Besita Los Intocables de los Illuminati Las Cortas, Los Palos, Desachio y Butón Venga, nos amamos, cabrón Venga, te voy a decir Venga, con la mano en el suelo Y bueyate con el pelo Tu cuerpo es puro, veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Venga, me he hecho la muerte Venga, me he hecho la muerte Venga, me he hecho la muerte Venga